Y estamos dando un paso más en la ampliación de sus derechos, porque tomamos la decisión política de que cada uno de ellos se anote del monotributo social. Ahora tienen aportes previsionales, una fubilación y una obra social con la que pueden cuidar su salud y la de sus familias. Beneficios que con el viejo sistema nunca hubiesen podido conseguir. Sabemos que todavía es necesario seguir ampliando sus derechos, pero hicimos lo más importante, que es empezar a cuidar a las personas que trabajan todos los días por los vecinos de la ciudad. Cuidar a las personas es también trabajar por quienes más lo necesitan. Una de nuestras primeras medidas fue mejorar la situación de los paradores nocturnos para personas en situación de calle. Cuando llegamos al gobierno, los paradores estaban muy mal. No había higiene, no había agua corriente, ni colchones. Su estado era lamentable, al punto de que no se garantizaban los derechos más elementales. Desde el año pasado, las personas en situación de calle tienen un techo digno donde pasar la noche, con los servicios esenciales y las herramientas que pusimos a su disposición para salir adelante. En el año pasado, inauguramos un nuevo parador ubicado en 7, 36 y 37. Donde además de abrigo y alimentación para 60 personas, también reciben atención médica y atención psicológica. Como en el invierno pasado, cuando bajen las temperaturas, nuestros operadores nocturnos van a seguir recorriendo las calles para detectar y acompañar a las personas que necesitan asistencia, con el apoyo de trabajadores sociales de la Municipalidad de La Plata. Vamos a crear otro nuevo parador. Este proyecto contempla una inversión de 762 mil pesos, destinada a construir un lugar que asista a las mujeres en situación de calle. Donde puedan estar acompañadas por sus hijos, con una capacidad para 100 personas. Vamos a seguir brindando contención a las personas que pasan por un mal momento. Las mujeres que sufren violencia de género van a tener un lugar seguro donde protegerse. Lo estamos haciendo con la cartera que la situación impone, porque aprendimos de los horrores del pasado, porque no queremos que termine siendo lo que resultó ser en el pasado. No queremos un lugar que los papeles diga una cosa y en realidad otra muy distinta. La realidad de un Estado ausente. Vamos a cuidar la integridad física y emocional de las mujeres que sufren violencia de género, inaugurando un lugar protegido en el que ellas cuenten con la contención que necesitan y la seguridad plena de poder estar en compañía de sus hijos. Ese es nuestro compromiso y no vamos a parar hasta realizarlo. Cuidar a las personas, cuidar a las personas es también trabajar con los ciudadanos del futuro que son los chicos. Después de muchos años de desvíos inexplicables, tomamos la decisión política de que el presupuesto de educación se destine completamente a educación. Aunque parezca una redundancia, esto antes no sucedía. Nos dedicamos a mejorar. ¡Gracias! Nos dedicamos a mejorar 35 establecimientos educativos municipales respirando 11 millones de pesos durante los primeros 6 meses de gestión y construimos un jardín maternal que lleva el nombre de la artista Luis Tomasero, que ya está recibiendo a 60 chicos de hasta 3 años Trabajar por el futuro es acompañar a los chicos que más lo necesitan